Muy buenos días, soy la doctora Patricia Peña, nutróloga y experta en la pérdida de peso y espero que estén pasando una linda mañana. Hoy les traigo una charla muy importante, voy a estar hablando de un tema que es muy común, es la diabetes tipo 2, una de las enfermedades más común que existe ahora. En esta presentación vamos a aprender mucho acerca de por qué esto ocurre y qué podemos hacer de una manera natural, saludable para controlar el azúcar. Espero que les guste mucho esta charla, vamos a comenzar ahora. El exceso de azúcar en la sangre causa serios problemas de salud, la diabetes es una enfermedad silenciosa, puede estar presente y la persona no tiene la menor idea que tiene esta enfermedad. Y esto es lo triste de este problema, esta enfermedad que mata a tantas personas, hace tanto daño porque las personas pueden ser que tengan diabetes por mucho tiempo y no tienen la menor idea porque es silenciosa. Es una de esas enfermedades que no avisa hasta que algunas veces es muy tarde. Existen dos tipos de diabetes, está la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 está presente usualmente desde una temprana edad, puede ser que esté presente desde el nacimiento o se desarrolle a los 2, 3 o 4 años de edad. En algunos casos se puede desarrollar un poco más tarde. Esta es la peor, la tipo 1, porque normalmente significa que el páncreas no funciona o no está desarrollando suficiente insulina o no desarrolla, no tiene nada de insulina, entonces la persona tiene que inyectarse con insulina para normalizar los niveles de azúcar en la sangre. La diabetes tipo 2 es la más común. Esta normalmente ocurre ya cuando la persona está más grande y es causada por varias razones, incluyendo la mala alimentación, el sobrepeso, la obesidad, las personas que toman demasiadas sodas, pueden desarrollar la diabetes tipo 2 por el exceso de azúcar, el mal pasarse, no tener horarios de comer y también no recibir los nutrientes necesarios. ¿Qué ocurre en el cuerpo al tener la diabetes tipo 2? Bueno, cuando tenemos la diabetes tipo 2 es porque hay un problema en el páncreas, el cual no está produciendo suficiente insulina para controlar el azúcar. Cuando no tenemos suficiente insulina, los niveles de azúcar comienzan a subir en la sangre y yo quiero que ustedes vean la azúcar cuando está en la sangre, es como tener pequeñitos cristales corriendo por todo el cuerpo adentro en la sangre y estos cristalitos comienzan a cortar poco a poco los tejidos por dentro. El exceso de insulina hace mucho daño, igual que el azúcar. Las células comienzan a dañarse por dentro porque el azúcar, que es como tener pequeños cristalitos adentro en la sangre, va cortando poco a poco las células, los tejidos, toda esta área. ¿Cuáles problemas de salud pueden surgir al desarrollar la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 puede ser que la persona desarrolle problemas cardiovasculares, problemas en los riñones, derrame cerebral, demencia, osteoporosis, el cáncer, problemas de la visión y problemas en las extremidades. ¿Es cierto que la diabetes 2 puede causar una muerte temprana? Claro que sí. La diabetes comienza a dañar las células y los órganos poco a poco y aproximadamente el 70% de diabéticos mueren con problemas del corazón. No solamente la diabetes ataca el corazón, pero también ataca los riñones, puede causar problemas en la visión, muchas personas diabéticas terminan ciegos. También las extremidades, muchas personas con diabetes tipo 2 pueden perder los pies, los dedos de los pies, la pierna, los brazos, dependiendo donde le ataque más el azúcar y le puede afectar con el cerebro perdiendo su memoria. ¿Existe cura para la diabetes 2? Fíjate que esta es una enfermedad que sí tiene cura, sí se trata temprano, porque si se espera demasiado y ya el daño es muy, muy agresivo y es muy tarde. Cambiando tu estilo de alimentación, comiendo tus horas correctas y evitando el mal pasarse, esto puede hacer maravillosos cambios en tu cuerpo, ayudándote a normalizar tus niveles de azúcar. Tu nutrición es la clave para mantener un cuerpo saludable. Yo siempre digo que la salud entra por la boca. Si queremos gozar de salud, tenemos que comenzar con la nutrición. Es importante tener una nutrición saludable. Factores que causan la diabetes 2 incluyen el exceso de grasa abdominal. Si tienes demasiada panza, mucha grasa en el centro del cuerpo, esto te afecta tu hígado y te va a afectar el páncreas. Bueno, afecta casi todo. Es importante perder ese exceso de grasa haciendo una dieta saludable y balanceada. También la falta de ejercicio puede causar que desarrolles la diabetes 2. El exceso de harinas, mucho pan, galletas, tortillas, azúcar y las bebidas dulces como las sodas, las bebidas de energía pueden causar el desarrollo de esta enfermedad. Las comidas fritas, las comidas chatarras también. El exceso de consumo, el exceso de consumo de la carne roja. La carne roja es muy dañina. No es recomendable que se consuma tantas veces durante la semana. Si te gusta comer carne roja, quizás una vez a la semana y poquita cantidad. El exceso de alcohol también puede llevar a desarrollar esta enfermedad. Y el mal pasarse, esto es muy importante. Si tú no comes a tus horas correctas, nada más comes una vez al día, esto te puede causar la diabetes tipo 2. ¿Cómo saber si estás sufriendo con diabetes 2? Bueno, esta es una enfermedad silenciosa. Eso significa que puede ser que la persona esté sufriendo con diabetes 2 y no tiene la menor idea. Entonces, lo más importante, si tú tienes alguna, tú piensas que posiblemente esté sufriendo con diabetes, hazte un examen de sangre en ayuna y ahí van a poder detectar si estás realmente sufriendo con esta enfermedad. Para mantener, una persona que mantiene los niveles de azúcar normal en 100 o menos, tiene la azúcar normal, no está sufriendo con diabetes. Prediabetes significa que ya se ha elevado un poco el azúcar, está de 101 a 125 miligramos antes de comer. Y si la persona ya tiene más de 126 miligramos de azúcar en la sangre antes de comer, ya está sufriendo con diabetes tipo 2. ¿Qué puedes hacer si ya tienes esta enfermedad? En esta enfermedad, como esta enfermedad tiene cura, si se atiende a tiempo, puedes hacer estas cosas para ayudar a eliminar el exceso de azúcar en tu sangre. Si tienes sobrepeso o ya estás sufriendo con mucha obesidad, trata de perder peso, vuelve a tu peso saludable, haciendo una dieta correcta, balanceada. No pases hambre, no hagas dietas tomando pastillas, cosas peligrosas. Es importante llenar tu cuerpo de buena nutrición. También debes de comer a horarios correctos, cada 4 o 5 horas. Esto te va a ayudar a normalizar los niveles de azúcar en tu sangre. Debes de eliminar el exceso de harina, de azúcar, grasas y alimentos procesados. Recuerda, la salud entra por la boca. Si estás comiendo comida sin nutrición, alta en calorías, pero casi baja o sin nutrición, esto te puede afectar mucho. Y recuerda de añadir verduras, granos integrales. Quiero que comas mucha fibra. La fibra actúa como una esponja que va limpiando por dentro tu cuerpo. Va eliminando el exceso de grasa y de azúcar porque como actúa como una esponja, es como que absorbe el exceso de azúcar en la sangre y te ayuda a disminuir los niveles de azúcar. ¿Por qué es importante comer cada 4 o 5 horas si ya sufres con diabetes tipo 2? Bueno, al comer cada 4 o 5 horas alimentos saludables, y esta es la clave, esto ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre normal. Esto te puede ayudar bastante. También es importante consumir fibra en cada comida porque la fibra ayuda a disminuir el exceso de azúcar. Y esto es algo que es muy, muy clave. Para ayudar a mantener los niveles de azúcar normal. ¿Qué más se puede hacer para normalizar la diabetes 2? Bueno, el ejercicio es muy importante. Puedes hacer 30 minutos a una hora. El ejercicio que tú te guste o tú quieras hacer, yo recomiendo el caminar. Puedes montar bicicleta, puedes hacer cualquier otro ejercicio. El ejercicio ayuda a quemar el exceso de azúcar en la sangre. Y los músculos utilizan la glucosa para energía. Cuando tú haces ejercicio vas a quemar glucosa y esto causa que tus niveles de azúcar se disminuyen. También puedes tratar de tomar una cucharada de vinagre de manzana. Yo recomiendo Brax Apple Cider Vinegar. Este vinagre de manzana es maravilloso. Es orgánico. Y tiene la madre del vinagre adentro. Y esta es la clave. Porque este vinagre ayuda a normalizar los niveles de azúcar en la sangre, especialmente cuando estás durmiendo. Pero eso sí, ten mucho cuidado. Es una cucharada de este vinagre de manzana, de sidra, en una taza de agua calientita. Haz algo como un té caliente en la noche. Y esto puede ayudar a controlar tus niveles de azúcar. Espero que estos consejos te ayuden a tener una mejor nutrición. Recuerda de consultar con tu doctor si estás sufriendo con algún problema de salud. La salud entra por la boca. Deja que tu alimentación sea tu medicina. Y esto yo siempre le digo a todos mis pacientes que comiencen con la alimentación. Esto es la número uno. La nutrición es la clave para mantener un cuerpo saludable. Espero que estos consejos les ayuden mucho a ustedes. Si tienen alguna pregunta, me pueden mandar un mensaje. Y yo con mucho gusto se lo voy a contestar. Les deseo a todos un feliz domingo. Recuerden suscribirse a mi canal aquí en Facebook o en YouTube. Síganme. Y me encanta ayudarlos a todos. Siempre trayendo información acerca de la nutrición. Muchas gracias y feliz día. Hasta pronto.